Y la siguiente puntada de nuestro muestrario es el punto de split. Insertamos la aguja y avanzamos una zancada. El punto de split es la puntada número 14 de nuestro muestrario. Sacamos la aguja justo en medio de la puntada y en medio del hilo. Y como puedes observar la puntada queda dividida. Continuamos. Avanzamos una zancada. Y sacamos la aguja justo en medio de la puntada y en medio del hilo. Aquí estoy utilizando 6 hebras de hilo de madejas maulín. Y continuamos con el punto de split realizando el mismo proceso. A esta puntada también se le conoce como punto de división. Esta es la puntada número 14 de 41 puntadas que vamos a realizar en nuestro muestrario. Si te has perdido las puntadas anteriores recuerda que lo puedes encontrar en mi canal de YouTube Bordando Arte. En el primer video de esta serie de tutoriales encontrarás las sugerencias de los materiales a utilizar para tu muestrario y encontrarás las medidas para la tablita. Realizar esta puntada es muy fácil. Así que repite los pasos tantas veces lo necesites. El punto de split es la puntada número 14 de nuestro muestrario. Realizaremos 41 puntadas diferentes y todas desde nivel principiantes y paso a paso. Para finalizar insertamos la aguja y hacemos un nudo por la parte trasera de la tela. Y así nos ha quedado el punto de división o punto de split. Continuamos con la siguiente puntada. Necesitamos dos agujas. Y puedes utilizar dos tonos de hilo diferentes. Insertamos la aguja. Aquí yo voy a utilizar doble mi hilo. En total son 12 hebras de hilo de madejas maulín. Porque lo estoy utilizando doble. Insertamos la aguja por un lado. De tal manera que no nos vaya a estorbar. Ahora insertamos la segunda aguja. Y con nuestros dedos apoyamos el hilo. Ahora jalamos la aguja. E insertamos nuevamente en el inicio. Es decir, por donde salimos. De esta forma. Avanzamos una zancada por detrás. Sacamos la aguja. Y repetimos los pasos. Puedes darle la forma de tu preferencia. No hay un sentido obligatorio que deba seguir. Y con esta puntada puedes bordar letras, bordar contornos o realizar otras aplicaciones en tu bordado. Esta es la puntada número 15. Y es el punto de coaching. Realiza los pasos tantas veces lo necesites. Si te has perdido las puntadas anteriores, recuerda que los encuentras en mi canal de YouTube, Bordando Arte. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas las puntadas que nos faltan en el muestrario. Para finalizar, insertamos la aguja y realizamos un nudo por la parte trasera de la tela. Y listo. Ya tenemos el punto de coaching. Esta es la puntada número 15 de nuestro muestrario. Atenta a las siguientes puntadas. Atenta a las siguientes puntadas.